hola muy buenas tardes jóvenes del quinto grado de la escuela compilio ortega el día de hoy vamos a trabajar en la clase de español en esta clase de español vamos a estudiar lo que son las palabras sinónimas y lo que son las palabras antónimas bueno vamos a ver qué son las palabras sinónimas en primera instancia las palabras sinónimas son aquellas palabras que escriben diferente pero tienen exactamente el mismo significado a esto es lo que llamamos nosotros palabras sinónimas ejemplo de ello felicidad alegría son dos palabras que significan o denotan la misma emoción felicidad y alegría por ejemplo bella hermosa son dos adjetivos que utilizamos para referirnos a algo que nos gusta entonces son palabras que tienen ese mismo significado ok ya sabemos ahora entonces que las palabras sinónimas son aquellas que tienen el mismo significado pero su escritura es completamente distinto vamos a ver algunos ejemplos más vamos a ver algunos ejemplos más de palabras sinónimas por ejemplo cuál sería la palabra sinónima de éxito éxito viene de lograr algo verdad las palabras sinónimas serían victoria o ganar victoria significa ganar y éxito también significa ganar vamos a ver cuál sería una palabra que no que utilizamos para referirnos a algo que es fácil sería la palabra sencillo ahora cuando hablamos de infante estamos hablando de niños o niñas entonces cuál sería el sinónimo de infante niño ok otra forma que utilizamos para decir cuando alguien miente cuando alguien está mintiendo mentir engañar engañar sería el sinónimo de esta palabra significa exactamente lo mismo y moneda estamos refiriéndonos que a dinero dinero sería la palabra sinónima y cuál es el sinónimo de hablar que otra palabra usamos nosotros para referirnos cuando una persona algunas personas están hablando conversar muy bien y cuál es el sinónimo de lento que otra palabra utilizamos para referirnos cuando algo es lento despacio verdad muy bien y enviar enviar sería igual a mandar estas serían las palabras sinónimas vean éxito victoria fácil sencillo infante niño mentir engañar moneda dinero hablar conversar y lento despacio y el sinónimo de enviar sería mandar ahora las palabras antónimas cuáles son esas palabras antónimas las palabras antónimas son aquellas que tienen un significado totalmente diferente contrario son lo contrario a las palabras que tenemos como referencia por ejemplo que es lo contrario a llorar reír que es lo contrario de caliente frío ahí tenemos palabras que significan totalmente lo contrario a las palabras que tenemos como referencia ahora veamos algunos ejemplos que sería lo contrario de gordo que sería el antónimo flaco o delgado que es lo contrario de alto bajo lo contrario de arriba abajo lo contrario de mujer o el antónimo de mujer sería hombre que es lo contrario de lejos algo que está cerca y que es lo contrario de un derecho un deber muy bien nos quedan dos palabras vamos a ver cuál es el antónimo de liso liso el contrario de liso es abultado y que lo contrario a suave lo contrario a suave es áspero muy bien hemos ya conocido el antónimo de algunas palabras vamos a ver cuál es la actividad que tenemos que realizar en casa vamos a escribir cinco sinónimos cinco sinónimos cinco sinónimos y cinco antónimos por ejemplo el sinónimo de amor cariño el sinónimo de caminar andar el sinónimo de aceptar admitir y el antónimo de amor odio recordemos que los antónimos son lo contrario y que es lo contrario de caminar correr y lo contrario de aceptar algo es rechazar o de negar muy bien jóvenes en esto consiste la actividad que vamos a realizar el día de hoy referente al tema de sinónimos y antónimos cualquier duda ustedes pueden llamarme para yo poder resolver y recordar tenemos tres ejemplos en esta tarea faltan dos más dos ejemplos más que tienen que escribir ustedes en casa verdad nos vemos en la siguiente clase vamos a ver Gracias.